Hoy queremos recomendaros un libro cuyo autor es Juan Carlos Pérez Jiménez y que lleva por título Ultrasaturados, el malestar en la cultura de las pantallas. Podemos leer en la contraportada del libro lo siguiente. Entregados a la cultura de las pantallas, no sospechábamos que la mayoría de nosotros querríamos alienarnos todo el tiempo posible, saltando de un dispositivo a otro, intentando no pisar tierra. Y un poquito más abajo, hoy más que nunca, ser es ser visto. Y nuestras pantallas nos han dado entrada a un grandioso baile de máscaras, una feria de las vanidades en la que perfiles y semblantes mejorados se rigen por los estatutos del avatar y el reinado del photoshop. Pues nada más de este tema tan interesante va este libro que hoy os recomendamos, Ultrasaturados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!